Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta y yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu jueguito tu no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tu no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los trastes Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estas buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco se cocinarte Pero si se darte amor Si es lo que quieres es que esta encerrada Entonces no le respeto a tus preguntas no que no que no que no y no Le respeto a tus preguntas no y no que no que no y no Tranquila mami que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Se lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estas buscándote algún hombre que no joda Eso no existe te vas a quedar sola Yo no te lavo los trastes Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estas buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco se cocinarte Pero si se darte amor Si es lo que quieres es que esta encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no que no que no que no y no La respuesta a tus preguntas no que no que no que no y no La respuesta a tus preguntas no que no que no y no y no La respuesta a tus preguntas no que no que no que no y no Hace tiempo me lo presentía que tu me querías Y las intenciones que tenías que porque mi cama estaba fría Por eso tu creías que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Y a todas en la espera yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas no que no que no que no y no La respuesta a tus preguntas no que no que no y no Siempre insisto pero dices no que no que no que no que no Yeah 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 La respuesta a tus preguntas no que no que no y no que no